Con el regreso de los Reyes Magos a Oriente se ha ido también el plácido tiempo que durante estos días de atrás había sorprendido a los leoneses. A pesar de encontrarnos iniciando el mes de enero, los termómetros llegaron a superar estos días los 15 grados de temperatura, pero el respiro que el clima dio durante la Navidad se ha acabado. La niebla se ha instalado en la capital leonesa y en la práctica mayoría de la provincia y con ella las temperaturas mínimas han alcanzado varios grados bajo cero y las máximas se resisten a alcanzar los dos dígitos. Bufandas, orejeras y gorros vuelven a formar parte del vestuario de los leoneses que tratan de esquivar el frío como pueden. La situación continuará varios días más, aunque de la nieve ni rastro. La Agencia Estatal de Meteorología mantendrá por lo menos hasta este martes la alerta amarilla por nieblas que además podría complicar el tráfico en las carreteras por lo que se pide extremar la prudencia. La Agencia Estatal de Meteorología mantendrá por lo menos hasta este martes la noche.